Hola que tal amigos, bienvenidos a Tutoriales Willers, les habla Wilmar Willers y en esta ocasión les traigo un video en el cual les voy a enseñar como saber cuantas megas tiene nuestro internet Sin mas vamos a comenzar Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro navegador, una vez abierto nuestro navegador vamos a colocar test de velocidad, damos clic y acá nos aparecen varias opciones para poder ver a que velocidad está navegando el internet en nuestra computadora Vamos a abrir la primera opción y vamos a dar clic acá donde dice inicio Como podemos ver acá en los resultados nos está diciendo que la capacidad o la velocidad de descarga por segundo es de 63,07 megabytes Y la velocidad de subida es de 10,58 megabytes Vamos a darle atrás Y vamos a mirar la segunda opción Y damos clic acá donde dice iniciar test de velocidad Vamos a comenzar Y esperamos un momento Y miren que el resultado es prácticamente lo mismo La velocidad de descarga 63,3 Y la velocidad de subida es de 10,6 De igual manera en la descripción del video les dejaré los dos enlaces para que lo puedan hacer con más facilidad Si tienen alguna duda la pueden dejar abajo en los comentarios Si les ha gustado mi video pulgarles arriba No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que puedas ver mis próximos videos Comparte este video con todos tus amigos familiares y conocidos Un abrazo y hasta un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!